Con sombrero y bien portado, entre escuelas y caballos, a Juanito Ruiz Hernández, me dedico a mi guapango, nomás porque es un buen gallo, con gusto yo se lo canto. Tecuna humilde y sencillo, honrado y trabajador, sus raíces no la penan, y rancho con mucho honor, Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión. En los lomos de un caballo, dos décadas lo respaldan con la música ranchera, presentándose en las plazas, en la feria de San Marcos, su estado representaba. Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre escuelas y caballos, y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! Esperamos por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean. Recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche. Pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de Escuelas y Caballos, ¡Arre porque nos alcanzan! Y ya vamos para el domo, vamos a metecar a ver si los 15 años de Jennifer, ¡vámonos! Y ya vamos para el domo, vamos para el domo, ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 y trae una hielerota atrás de ellos al rato los va a ver bien colorados a todos pero no la tape también atrás de mi compadre está la hielera que traen ahí compadre a ver pues a ver frutti frutti ya lo diré, ya lo diré al rato bien colorado, ya no me dio colorado mi compadre ahí va, ahí va, saluditos, a ver, ahí va uno junto con este listo, ahí está, ahí traen los tres compadres por este lado los hombres de negro salud, salud pura bailadora mire acá estábamos todos comiendo bien rico por este lado todos primos doña hoy no más chile, chile, chile los primos, doña para que vean que se puso buena la gente sigue llegando gente por estos lados vamos por acá y toda la gente, toda la gente por acá que Dios quiten esta bonita fiesta de Jennifer mire, toda la gente que está por acá y acá los compadres que están haciendo acá están piseando por la orilla orilla es la orilla salud, salud compadres ahí estamos, todos cieneguillas y tú también, cómo no hoy nomás la chula de canción, acá estamos sigue llegando gente por acá el sol está en su apogeo ahorita pero ya se va a meter hoy, esa canción de los Pumas que chula de música, miren nomás, apenas para bailar y ya estamos, vamos a estuar a Tamaulipas 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 ok, pues aquí está el refresco, miren nomás, de todos los colores y sabores y por acá nos encontramos una hielera, una hielerota, no de tecate pero si de bootlight llena y acá nos encontramos otra que dice también Corona y S-Bootlight miren nomás, y más refresco por acá, por este lado y por este lado más refresco y por este lado la sidra, bones, refrescos de todos los colores y sabores ahí está y acá por este lado tenemos la comida, miren nomás sopita de arroz, fideo, asadito, picadillo, frijolitos todo muy rico se ve y acá nos vemos la noche ¡Ahí está la noche! ¡Ahí está la noche! ¡Gracias! 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 Y así le bailan Pura independencia, brimito Los clásicos Súbele, súbele La raza de Guanajuato Y así le bailan Pura mesa de Ibarria Y puro San Luis Potosí Y nos vamos hasta Tula, Tamaulipas Entre escuelas y caballos Mi compadre, saludos Y este es el guapango El guandajo El guapango ¡Tula, tula, tula, tula! y e e e e e Música Los dos primos señores, miren nomas aquí, Tula, Tapaulipas Música La hora de tu partida, ya próxima más y más, las horas se están llevando, me dan ganas de llorar Música Si lloro es porque te quiero y tú me quieres también, paseo y cito querido, vuelve por nuestra piel Música Música Señores porque te quiero y tú me quieres también, paseo y cito querido, vuelve por nuestro bien Música 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 ¡Gracias!